El ministro corresponsal en la zona de Itapúa, el compañero Cristian Jiménez, está allí, sobre la ruta PI, a la altura, ¿qué altura dijo hoy esta mañana? Está Cristian, ¿verdad? A la altura de qué localidad, de qué distrito de Itapúa es, Cristian. Así es, don Oscar, estamos aproximadamente a unos 75 kilómetros de la ciudad de Encarnación, específicamente sobre la ruta Paraguay 01, a la altura del kilómetro 275, que corresponde a la compañía Tabaí de General Delgado. A unos escasos metros ya del casco urbano, en donde lamentablemente ocurría anoche este brutal atentado contra este camión transportador de valores. Un total de 10 a 15 delincuentes con armas cortas y armas largas interceptaron este vehículo, de alguna manera explosionaron. Hay que decir que los guardias, cuatro de ellos, tuvieron tiempo de descender de este vehículo y enfrentarse a los delincuentes, que dejó como consecuencia dos guardias heridos, que tuvieron que ser, por supuesto, derivados hasta el hospital distrital de Coronel Bogado, en donde posteriormente se confirmaba el deceso de uno de ellos. Hablamos de Ubildo Domínguez Jiménez, quien presentó herida a la altura del pecho por disparo de arma de fuego con orificio de entrada y de salida. De la misma manera, el otro agente que se encontraba en ese lugar, hablamos de Edgar Lorenzo Chamorro, acusó también un impacto de bala en la pierna. Este quedó internado en ese lugar y en tanto los demás compañeros de los otros dos, ellos solamente sufrieron escoriaciones, según lo que mencionaba el propio médico forense, el doctor Juan Villalba. Hay que decir, don Oscar, que estos malvivientes planificaron demasiado bien este atentado, porque posterior a este atraco, ellos utilizaron dos rodados, fueron de aquí a unos 10 kilómetros prácticamente a bordo de dos vehículos y sobre el puente Aguapedí dejaron abandonado y totalmente incinerados estos dos rodados, que utilizaron, por supuesto, para darse a la fuga. Hay que decir también que detrás de este vehículo transportador, sobre ya la carretera principal, se encontraba un vehículo tipo furgón de color gris con blanco y en el interior del mismo se encontraba uno de los delincuentes abatido, en cuyo poder tenía un material explosivo, con todos los dispositivos. Hay que decir que tuvieron que aguardar la presencia de los explosivistas para poder verificar y finalmente lograr identificarlo. En este caso hablamos de Vicente Amado Alderete Barrios, este también figura que sería de la zona de Paraguay y ya tras lo ocurrido, los agentes policiales de diferentes dependencias, por supuesto que realizaron el operativo Cerrojo y se dio con la detención, ya que en una zona rural entre San Cosme y General Delgado, de un hombre también que sería de la zona de Paraguay. Y en este caso hablamos de Miguel Ángel Valiente Amarilla, este actuaba aparentemente como campana y se encontraba a bordo de una motocicleta. Y en el momento que fue interceptado por los agentes policiales, el mismo había lanzado su aparato celular sobre la carretera principal, pero finalmente fue detenido. Anoche justamente estuvimos aquí hasta las dos aproximadamente, ya de esta madrugada, en donde se terminaba el procedimiento. Tuvieron que mover este camión que estamos observando, que quedó totalmente inservible, como pueden fijarse mediante las imágenes del compañero Lucas Garay, totalmente destrozado. Hay que decir que hasta el momento no se manejan los datos que ruta habrán tomado los delincuentes, ya que aquí cerca tenemos la ruta Paraguay 08, que conduce hacia la zona de San Pedro del Paraná, también se tienen otros caminos rurales que desembocan hacia San Cosme, Coruñá y otras localidades más. Pero durante la noche de ayer, hay que decir que una importante cantidad de efectivos policiales estuvieron movilizándose, buscando a estos delincuentes. Lo que aquí podemos observar, don Oscar, el día después de este terrible atentado, es que se observan partes de billetes de diferentes denominaciones que quedaron justamente esparcidos en este sitio. Y ya ayer, una vez que ocurría este brutal atraco también, los pobladores de alguna manera también se alzaron con una importante cantidad de billetes que quedaron prácticamente en este lugar. Bueno, así fue, y eso es lo que vimos también a los transeúntes pobladores del lugar, que hoy ya hubo en la mitad o mañana hubo en la plata. Sí, famoso. Allá, una buena cantidad había. En vivo, entonces, ¿qué más agregamos a este tema? Agregamos que el fallecido por parte de los delincuentes se llamaba Vicente Amado Alderete Barrios, tenía 33 años y contaba con dos órdenes de captura pendientes por homicidio doloso y robo agravado. Tenía dinamita angel en su poder, ya. Sí, exactamente. Por eso lo que decía Cristian, tuvieron que llegar los explosivitos. Impresionante. Con razón, no hubo capuzas, un 10, 10, 10. Yo nunca vi este camión en un estado así. No, yo tampoco. No recuerdo los antecedentes. Habíamos tenido casos de utilización de explosivos y todo eso, pero hasta este punto, ¿no? Imagínense, dejaron la carcasa. Totalmente. Ah, lleva. Totalmente. Y este hombre murió en su ley, por así decirlo, porque le reventaron los explosivos que él mismo iba a utilizar. El detenido seguramente va a dar más detalle de quiénes forman parte. Repito el nombre del detenido, Miguel Ángel Valiente Amarilla, 32 años, oriundo de Paraguari. Bueno, vamos a ver qué más detalle. Gracias, Cristian. En vivo desde ese lugar. Volvemos contigo en un ratito. Bye, bye, bye.